Con Solocampo estamos en Corontas, hablamos de Corontas, hablamos de Frutilla. Luis Belluccini de Micofos, gracias por traernos acá de este productor. A partir de hoy el amigo Luis Oronado. Luis, bueno, aquí trabaja Micofos, en estos hermosos plantines que estamos viendo. Sí Gastón, buenas tardes, gracias por el tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos ya hace tres años en todo lo que es huerta. La parte de huerta la hace Gianfranco Belluccini, que es mi hijo. Todo lo que es Coronda, Leyes, Moreno, en conjunto con el ingeniero Benítez, trabajamos en Escobar y también en Florencio Varela. Y después Mariano Muñoz, que hace Tucumán y Mar del Plata. Y lo estamos acompañando debido a la inquietud de los productores que nos llaman y nos dicen que están viendo diferencias importantes. Entonces, la idea es apoyar y hacerle un buen seguimiento para que se aplique bien y poder darle un retorno mayor a la rentabilidad que ellos puedan tener. ¿Dónde trabaja el Fosfatí y el Arco? ¿En la frutilla y en los distintos productos de huerta? Se aplica en la raíz, por ejemplo, en el caso de los cultivos, se pone puro el producto en semillas y en el caso de plantines, plantaciones, olivos, hierba, todo. En ese aspecto se moja la raíz porque se puede adicionar con agua el producto. Cada caja de Fosfatí se puede hacer en 200 litros de agua. O sea que se diluye en 200 litros de agua y se aplica sobre la raíz. Y ahí va trabajando el producto y se reproducen cantidades en la planta y las micorrisas hacen el trabajo de solubilizar fósforo, proteger de patógenos y un montón de otras ventajas que puede hacer este producto. ¡Gracias por ver el video!